Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Hoy vamos a experimentar con el efecto explosión en la resina, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, este es el efecto explosión que podemos conseguir en la resina mezclando tintas de alcohol. Es súper fácil y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacerlo. Este trabajo lo he hecho con resinas de la marca Resin Pro y tintas de alcohol. Os voy a dejar el enlace a su página en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que vuestra compra os salga un poquito más económica. Esta es la resina que voy a utilizar para este trabajo que es la transparente de Resin Pro y se utiliza en una proporción de 100 gramos del componente A por 60 gramos del componente B. Se pesan estas dos medidas, se mezclan y se remueven durante 4 minutos. Es muy importante cuando se esté haciendo esta operación utilizar guantes y además hacerlo en un sitio ventilado, que haya mucha ventilación. Como ese paso ya lo hemos hecho muchas veces, voy a pasar directamente a echar la resina ya mezclada sobre el molde. Este molde es la tapa de una agenda. He puesto los moldes sobre una superficie de silicona para que lo veáis mejor y también como me ha sobrado un poquito de resina, voy a rellenar este molde que es con forma de peine. También me quedó resina para hacer un posavasos. Y ahora con la antorcha le voy a dar para quitar todas las burbujas de aire que pueda tener. Estas son las tintas al alcohol que voy a utilizar para hacer los efectos de color. También voy a utilizar estas brillantinas o purpurinas de colores también de Resin Pro. Fijaros que bonitas, que colores son. Son como pequeñas lentejuelas de diferentes tamaños. También las voy a agregar a la resina. Ahora simplemente es ir echando gotitas de estas tintas de alcohol. Pero lo más importante es utilizar el color blanco. El blanco es el más importante porque es el que tiene el peso, digamos la densidad más fuerte y es el que empuja el color de las otras tintas hacia abajo. Voy a echar gotitas de blanco por toda la resina. Este tipo de efectos solo se consiguen con las tintas al alcohol. No lo podéis hacer con pintura acrílica. Vamos a poner bastantes gotitas de blanco y ahora vamos a ir metiendo gotitas de otros colores. Esta es la parte más divertida del trabajo. Simplemente tenéis que ir echando gotitas aleatoriamente, donde más os guste. Y aunque utilices los mismos colores, nunca te va a quedar el mismo efecto. Siempre cambia. Ahora voy a añadir unas gotitas de azul. Fijaros, cuando pongo el azul sobre el magenta, como se vuelve como si fuera un color violeta. Y como se van abriendo las manchas de color. Ahora voy a poner un poquito de verde. Y ahora un poquito más de blanco, que es el que hace más, abre más el efecto. Ahora voy a poner el morado. Ahora vamos a añadir un poquito de purpurina. Lo interesante de la resina es que no solo podemos poner purpurina, podemos poner lentejuelas, cuentecitas de vidrio y muchísimas cosas más. Para terminar voy a agregar unas gotitas más de blanco. Y ahora lo voy a dejar secar durante 24 horas. Cuando pase este tiempo veremos el resultado. Transcurrida las 24 horas de curación de la resina, ya podemos sacarla del molde. Y fijaros que preciosa ha quedado. Esto es una tapa para una agenda. La verdad es que es muy finita, pero ha quedado súper preciosa. ¿Veis? Qué cosa más preciosa el efecto de la tinta de alcohol sobre la resina. Con este molde de la agenda voy a hacerme una agenda. Y la portada, la verdad es que es una preciosidad. Con este molde de peine, un peine de bolso, tengo que repasar un poco con una lima las púas porque no han quedado perfectas. Pero fijaros el efecto de la tinta de alcohol sobre la resina. El efecto explosión, qué cosa más bonita. Y además las lentejuelas que han quedado ahí también, que han quedado súper bonitas. Lo único que tengo que lijar un poco entre las púas para quitar los restos de resina, pero el peine ha quedado precioso. Y el posavasos, que solo he hecho uno porque solo tenía un molde, pero vamos a ver el efecto por la parte de atrás, que es donde más se aprecia y más bonito queda. Y ya cuando utilice este molde, pues lo volveré a hacer para hacerme seis posavasos como este. Fijaros qué preciosidad. La verdad es que esta técnica es súper bonita. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo para que la vierais porque a mí me tienen enamorada. Las tintas de alcohol me gustan muchísimo. Y nada más, como siempre, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!